Cuca, 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 mamu chula no toy en cotorra, toy en cuca, 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 mamu chula no toy en cotorra, toy en cuca, 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 cuca. Bienvenidos a este pequeño tutorial de como quitar la marca de agua gratuitamente, repito gratuitamente vale, no es difícil y ademas no tienes que hacer absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que yo te voy a indicar ahora mismo vale primero descargar la aplicación de recordes siempre lo recuerdo vale para descargar la aplicación de recorde abajo en la descripción tenéis un enlace de directamente para descargarla en la play store pero de todos modos os digo cómo descargarla aquí vale esto es muy fácil sea cualquiera que entre aquí pues pone la letra tu recorde vale le das buscar y automáticamente te va a buscar la aplicación de recordes una vez que la tengas instalada la abrimos vale una vez que la abrimos vale estos son mis vídeos que yo he hecho con tus recordes la verdad que la calidad es 720 la puedes poner a 1080 ahora nos vamos aquí vale importante vale voy a indicar los pasos tras paso a paso vale vamos a darle aquí a esta ruedecita de aquí vale importantísimo esa rueda de ahí vale darle damos ahí vale hay perdón que le daba a otro vale ahí vale le damos a esta rueda vamos a minimizar un poquito mi cámara vale es solamente para que veáis mi reacción y eso es muy importante bueno aquí podemos ver también muy importante es la resolución de la de los vídeos vale aquí la podéis cambiar vale si tenéis un móvil de gama baja lo pondríamos a 480 vale aquí te deja ponerlo desde 240 a 1080 yo lo tengo a 720 para que me corra bien los vídeos pero vamos lo puedo poner a 1080 sin problemas pero yo también tengo un pedazo de mod vale un bq aquarius x pro con 4 gigas de ram y 64 gigas de almacenamiento bueno quitando eso nos vamos para abajo del todo o casi para abajo a ver mira aquí veréis como pone aquí en marcas de agua vale buscáis esta opción vale donde buscamos estación lo repito aquí vale en la última pestañita la de la ruedecita vale la de ajuste la de configuración vale como podemos ver ya yo lo tengo listo vale yo lo tengo listo y ya yo le he puesto que no quiero marcas de agua vale como podemos ver aquí puesto que no quiero marcas de agua porque porque esta marca de agua de tu recorte vale eso hay que hacerla desaparecer también voy a decir cómo personalizar la vale así que veamos a marca de agua y como podemos ver si la activamos vale va a salir la marquita tu recorder durante tu grabación ya sea directo o vídeo vale pero para quitarla es muy fácil vez esta pestañita que está justo debajo vale pues le damos aquí vale y una vez le damos ahí se quita como veis ya desaparece la marca de agua para todos tus vídeos cualquier vídeo que tú hagas no sale la marca de un recorde vale así que es así de fácil ahora sí si tú quieres tu marca personalizada y quieres poner tu canal pues esto es muy fácil vale abajo de marca de agua tienes marca de agua personalizada para tu grabación vale también la tienes para tu transmisión en vivo vale tanto para transmisión en vivo como para grabación tienes que cambiarlas aquí justo de marca de agua vale estas dos opciones una vez que tú hayas desactivado la marca de water recorder le pones que no vale ya dijimos que era dándole a esta pestañita vale no tiene ningún problema ni nada vale un poco bueno para grabación pues ya le he puesto que quiero poner pues pucalo carrapa le es muy fácil vale como podemos ver mira por norma general esta pestañita está desactivada vale tú la tienes que activar vale te va a parecer así vale que tú le tienes que dar aquí y activarla una vez que la de activar agrega el texto o imagen vale porque también puedes poner la imagen de tu canal pero yo voy a poner el texto vale y le voy a poner aquí pues como siempre le pongo vale pongo cuca espacio loca rap vale entonces le damos ahí ok no va a aparecer aquí arriba pero como a mí no me gusta que aparezca arriba le puedes cambiar el color a la letra vale después poner el color que tú quieras o el tamaño que quieras también vale el tamaño pues le das aquí a más o lo que tú quieras pero bueno quitando eso y el color vale pues mira por ejemplo si yo lo quiero en rojo por rojo amarillo blanco blanco se ve muy bien vale también gente que lo pone de color negro vale pero yo de verdad que lo prefiero blanco se destaca más como podemos ver aquí arriba está vale se está destacando más y bueno para cambiar la posición de eso pues tienes que venir aquí vale y decirle que tú lo quieres aquí vale solamente tendrías que recogerlo y arrastrarlo vale yo lo pongo siempre en esta esquinita de aquí porque porque a mí en los vídeos arriba suele haber muchas cosas importantes entonces lo pongo abajo en la esquina inferior derecha vale esto sería para cuando el móvil esté así para cuando el móvil esté de este lado pues yo lo quiero poner por ejemplo aquí en esta esquina vale lo arrastro y lo pego así de fácil también vale solamente tenemos que darle para atrás y darle ok vale ya se guardaría nuestra edad también podremos agregar una imagen vale porque yo que sé hay gente que ya pues tiene la imagen pues yo que sé pues del puf o tiene la imagen de tu canal o tiene pues la agrega si ya está vale es tan fácil como lo mismo la agrega si ya está y luego la coloca donde tú quieras para que la de tu quieras tienes que darle aquí vale a esta flechita de aquí vale para colocarle vamos ahí y ya nos arrastramos donde tú la quieras vale yo la coloco aquí perfectamente que se vea bien el canal separado con sus márgenes y tal ahí perfecto y ya le damos volver para atrás bueno señores esto es todo marca de agua desactivada y personalizada así que cualquier otra duda que tengáis pues solamente escribir un comentario y decirme pues juzga pues quisiera saber cómo editas o como cualquier cosa abajo en la descripción del vídeo abajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de cómo descargar esta magnífica aplicación de grabadora vale no tiene audio interno de momento ya la activarán imagino con el tiempo y bueno pues cualquier otra cosa comentario abajo y ya está gracias y espero que haya servido darle un buen like y comentarme si os ha servido vale chao y hasta otra